Pero bebe Changoya, Changoya bebe, bebe Changoya, Changoya bebe Changoya, Changoya, Goya la vieja Angoya, bebe Changoya, muchacho madero, bebe Changoya, camina pa'l colegio, bebe Changoya, maestro te espera, bebe Changoya, cojo latín pa' sellar, bebe Changoya, oh caballero, bebe Changoya, con quien sabe no se juega, bebe Changoya, se juega con cuidado, bebe Changoya, Changoya bebe Changoya, a Changoya bebe, bebe Changoya, bebe Changoya, a Changoya, bebe Changoya, bebe Changoya, cuido, a guanillo talare, guanillo sequera, guanillo talare, ch tricked evitarle. Mi ch wholly tan talento, me tangala metas metas lloro, a guanillo talare, patea Ch submerged las guerrillas. El día que yo me muera, quisiera morir cantando, que me pongan una corona, con flores guantanameras. Que de mi tumba flore, que me canten una columbia, ya como polipan de yeyeo, para que su voz sagrada, vaya para la mi tumba. Agua río, calé, dame tangala, escucha pues tu managüero, escucha lo que dice. Agua río, calé, la limba cabraba, todos los rumberos, que vengan todos los rumberos.